La conferencia europea de mayores que vamos a hacer de mayor libertad, de mayor bien. La presidencial está toda Europa, pero también a las elecciones generales. La presidencial está toda Europa, pero también a las elecciones generales que vamos a hacer de mayor libertad, de mayor libertad, de mayor libertad, de mayor libertad, de mayor libertad.